De mi corazón De mi corazón Desconozco la tristeza Desde que vi tu carita Tu belleza angelical Mi corazón acaricia De mi corazón Quiero oírlo de tu boca No me desilusiones Que me ve como te quiero Tu me gustas para mi Y juro que no te miento Amor que nace del alma Siempre es puro y verdadero La dicha de conocerte Como ha cambiado mi vida Desconozco la tristeza Desde que vi tu carita Tu belleza angelical Mi corazón acaricia De mi corazón De mi corazón acudia Onde llegan muchas cosas Que te hablen del gran amor Que siento por ti preciosa Y que me puedes amar Quiero oírlo de tu boca Y que me parece que me enamorá Y que me enamorá Música Gracias por ver el video.